Buenas, 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 buenas noches, afición azul, buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo a dónde la magia del internet lleve esta transmisión en streaming directamente desde los medios de la página web emelexista punto com. Muchísimas gracias a todos nuestros fieles espectadores. En este momento nos vamos a encontrar aquí en su espacio emelexista punto com para analizar el rendimiento del la victoria en calidad de local del Club Sport Melec ante Sociedad Deportiva Aucas por un gol a cero con diez jugadores. Un nivel muy superior al que hemos visto en otros partidos. Este equipo no sabemos, no entendemos todavía cuál es el verdadero Melec. Este Melec que hoy día jugó bien, que de esta misma manera le ganó el 9 de octubre, de esta misma manera le ganó a Liga 2 a cero. Y a veces otro Melec como el que vimos contra Cumbayá, como el que hemos visto en otras ocasiones que nos han dejado muy preocupados, como por ejemplo en el partido contra el Táchira. Queremos queremos que en algún momento encuentre el equipo su verdadera cara para saber cuál es el rendimiento que podemos esperar. pero no deja, eso no deja de darle mérito al trabajo que hicieron los jugadores hoy día, porque se vio primero que nada, más allá, no nos no seamos resultadistas, más allá de que una victoria obviamente siempre nos va a motivar. Hoy en día se vio otra actitud, ya por último, ya a veces se puede jugar bien, se puede jugar mal, ya lo que tú quieras, a veces el partido se te puede poner patas arriba. E incluso nos expulsaron a Leguizamón, bien expulsado Leguizamón, muy mal, de esa manera irresponsable en la que levantó la pierna. Pero, pero no sé, no sé, no sé, digamos, no decayó la actitud. Y eso es lo más rescatable del día de hoy. De ahí vamos ahora sí, con la ayuda de todos ustedes a analizar el aspecto futbolístico, pero lo que yo, al menos yo como melecista, como hinche, como socio, 8-2-7-7 del club es por Emelec. Lo que yo espero ver de mis jugadores es que la suden, que corran todas las pelotas, que hasta el último la den. Y eso hoy día yo lo aplaudo. De ahí que si se comieron goles, que si entró la pelota, eso vamos a analizarlo con la ayuda de todos. Pero yo rescato hoy en día, al menos hoy, el día de hoy, realmente la actitud. La actitud fue otra. Yo no sé, yo no sé si de repente en Emelec habrá pegado su buena carajeada, yo no sé qué ocurrió, si es que había algún problema en la interna del que no tengamos conocimiento, y nosotros entramos en el campo de la especulación, pero al menos hoy yo no sé qué pasó, que ya vimos otra actitud en el cuadro millonario, y eso al menos nos abre una esperanza. Por ahora mantenemos matemáticamente nuestras opciones de poder pelear por la etapa. Claro que vamos a tener que esperar un traspié de nuestro rival y vamos a ver qué pasa ahorita en el partido que van a disputar en Ambato entre Macará y el Barcelona Sporting Club. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Pero por ahora nosotros hicimos los deberes, nosotros hicimos lo nuestro, ahora vamos a tener que esperar, ahí vamos a ver si el Macará nos da una manito ahí también ganándole su partido, ya eso, eso queda en cancha de otros, ya depende de eso, no nos corresponde a nosotros, pero lo importante era que hoy ganemos a como sea, y ganamos, ganamos, incluso me parece que tuvimos las opciones de agrandar la diferencia, de no haber sido por cierta circunstancia, ¿no? Vamos a revisar un poquito las cosas que nos dicen los usuarios por aquí, muy bien ese chico lastre, así que vamos a leer en orden los comentarios en orden de llegada, vamos a revisar. Steven Holguín, Emelé juega mejor con 10 y sin Leguizamón. No, no, discúlpame con Leguizamón, estábamos una planadora, yo al contrario pienso que donde Leguizamón no hacía esa estupidez de hacer esa tarjeta roja, hoy día el Auca se llevaba una boleta como el de la primera fecha, hoy día Emelé jugó muy parecido a como jugó la primera fecha en que le metimos 4 a 0 al Macará. La única diferencia para suerte del Auca es que Leguizamón fue imprudente al levantar el pupo contra un colega profesional que pudo haberle causado una lesión al pegarle de esa manera en los meniscos. Y bueno, afortunadamente esperemos que por lo visto no tuvo mayor repercusión esa irresponsable falta, pero no ameritaba, o sea, levantó demasiado la pierna, pero pues hoy podemos al menos rescatar que de todas maneras logramos la victoria. Yo pienso que si no hubiera sido por esa por esa expulsión, yo estoy seguro que Melec mínimo 2 a 0 ganaba hoy día, porque aún con 10 casi gana 2 a 0. ¿Qué dice Yamil Chávez? Aún no convence ese juego. Giovanni Macías ganó mi bombillo, saludos amigo, un saludo Giovanni, gracias. Lucía CSE, un saludo para la Boca del Pozo, Goyena Palmar, un abrazo para toda esa gente linda de Goyena Palmar, de la Boca del Pozo. Frank Merchan, me quedo con el primer tiempo, por supuesto, sí, sobre todo esos primeros 15 minutos, arrolladores, y qué golazo de Carabalí, que por fin se decidió, incluso en las declaraciones al final del partido, cuando lo declararon a él jugador del partido por ese golazo que hizo, una linda jugada, una recuperación, una recuperación que me parece que la hace Cabeza, Cabeza se la pone a Rojas, Rojas se la pone a José Francisco Ceballos, y José Francisco le pone un pase maravilloso, y que es definido con precisión y con fuerza, como tenía que ser, al palo contrario del portero del Aucas, y de esa manera pues el Melec obtiene la victoria de 1 a 0 con 10 jugadores el día de hoy, con anotación de Brian Carabalí. Félix Ríos Moreno, bueno, hemos sumado, así es, hemos sumado, importante. Steven Holguín, Joel Quintero da mucha más confianza en la defensa, debería ser titular, bueno, Joel Quintero el día de hoy también entró muy bien, vean ustedes que a partido seguido lo sacan a Rodríguez, que es poco habitual que a un capitán de un equipo sea el sacrificado, pero de la misma manera en la que criticamos a Ismael Rescalvo, hoy tenemos que darle la razón que el tipo hizo bien los cambios, ¿por qué? Porque al momento de, al momento de quedarnos sin Leguizamón, que es un defensa alto, un poco lento, pero de buen timing, que no solamente recupera la pelota, sino que también sube con la pelota y ayuda a generar juego ofensivo, adelanta un par de metros a la media cancha y coloca pases para tratar de armar el juego ofensivo. Era necesario colocar a un defensa con las características de Joel Quintero, que regresa más maduro, un poquito con la cabeza más fría, porque recordemos antes ese muchacho, y me parece que alguna vez hizo un autogol, antes era roja por partido, y le sirvió ese año que lo mandamos de préstamo al Manta Fútbol Club, y ha regresado con un poco más de calma, con minutos, con experiencia, y el día de hoy me parece que también fue una de las claves para la victoria, así que gracias Steven por hacernos acuerdo de resaltar el buen trabajo de Joel Quintero. Más adelante vamos a hablar de Lastre, que también fue muy importante para el partido de hoy. Cleber Morán Ríos, un saludo, estoy muy contento por la victoria de mi equipo, de corazón MLSista, un saludo desde España, Madrid, de Cleber Morán Ríos, un abrazo para nuestro amigo Cleber en España, en Madrid, y toda la gente ecuatoriana que está trabajando durísimo y haciendo quedar bien al Ecuador, gente honesta, gente que camella, que camella duro, a toda la gente ecuatoriana le mandamos saludos, en especial obviamente para todos los MLSistas. Ángel Inca Tapia, saludos desde Santiago de Chile, se ganó, pero muy poco el marcador, se comieron muchos goles, no me convence, vamos Mielek, se puede mucho más, por supuesto, es que así tenemos que decir las cosas, nos deja tranquilos la victoria, pero hoy día también se fallaron algunas, y una vez más estuvo impecable nuestro portero Pedro Ortiz, también para detener los remates del rival. Félix Ríos Moreno dice, victoria es victoria, sin duda alguna. Steven Holguín, Lastre entró muy bien, sí, este chico con mucha velocidad, con mucho talento, con mucho atrevimiento, que eso se necesitaba para un partido como este, porque Aucas, al ver que tenía superioridad numérica dentro del terreno de juego, se iba a ver obligado a tratar de proponer, y ustedes verán que esto lo ratifica, la posesión de balón que tuvo Sociedad Deportiva Aucas, sobre todo en el segundo tiempo. Lógico, ellos tenían once, nosotros teníamos diez, y se la jugó sacando a cabeza, a Alejandro, perdón, Alejandro Cabeza, ingresó Zapata, también ingresó Lastre, y este chico Lastre, a los pocos minutos de haber pisado el césped del Capel, generó una jugada ofensiva en la que demostró, ojo, porque cuando tú eres juvenil también te quieres robar el show, con todo derecho, porque para eso te prepara, y es tu gran oportunidad, pero no, él fue generoso, y teniendo a todos los defensas de Aucas acumulados, lo vio a Joao Rojas, que vino por derecha, y lamentablemente, Joao hoy día no estuvo en su noche, Joao tuvo mucha actitud, no estuvo en su noche en el aspecto de definición, pero Joao sí estuvo en su noche en cuanto a entrega en la cancha, porque ustedes se habrán fijado en los últimos cinco minutos, cuando ya estaban en ochenta y cinco, y parecía, parecía como que el árbitro le quería meter la mano al partido, también me agradó mucho ver cómo Joao Rojas y Alexis Zapata enredaron pues un poquito la pelota, pues cuando tú estás ganando, tú eres el que tienes la victoria en el bolsillo, y ya se está acercando la hora que termine el partido, le haces pues esa jugadita de que como tipo indoor, que lo galleteas, que le toca la pelota, buscas el córner, es algo que demuestra y denota actitud, que denota concentración, no cualquiera puede hacer eso, o jugadores talentosos como Alexis Zapata, jugadores talentosos como Joao Rojas los pueden hacer, y eso me agradó mucho, por eso eso es lo que yo digo, ya, cualquier persona en su trabajo puede tener un día bueno y un día malo, lo que yo no les perdono es que no pongan ganas, a mí el partido contra Cumbayá me pareció un desastre, porque no me gustó la entrega, y hoy en cambio con Aucas vimos otra cara, vimos, nos demuestran que ustedes pueden cuando les da la gana, por no decir alguna mala palabra, pero eso es lo que esperamos de ustedes en cada partido, nosotros no, nosotros sabemos que existen rivales que nos pueden ganar, Nemelec no es invencible, desde los 12 años que tienen Nacid Neme en el equipo 4 ha sido campeón, que es igual un buen número, pero es imposible ser campeón todos los años, el año pasado Independiente nos ganó, nos ganó porque jugó mejor, pero lo que nosotros como azules esperamos es que quien vista estos colores lo haga entregando todo, ¿sí? Nosotros entendemos que ustedes pueden ganar buenos salarios, nosotros como hinchas solo somos consumidores de lo que ustedes juegan, nosotros nos emocionamos, nosotros, yo hoy día fui a comprar los pañales para mi hijo, fui a comprar unos tostitos, una salsita de queso para ver con mi esposa, para ver con mi hijo, y para nosotros la alegría es ver que esos jugadores que entren a la cancha la suden, que la camiseta la expriman al último y caiga hasta el último de sudor, ya, hoy día hasta nos podía haber empatado el Aucas y habría sido desastroso, pero hoy día les vimos otra actitud, y eso es lo que queremos todos los partidos, porque ahora, el miércoles, se nos viene un partido, un partido importantísimo, nos viene el bicampeón de América, un partido que nos tiene ansiosos, un partido que nos quita el sueño, y que nosotros sabemos que el amplio favorito del grupo es Palmeiras, y que en ese grupo estamos los demás, los otros tres estamos peleando en el segundo puesto, pero queremos que la luchen, queremos que la luchen, queremos que pongan entrega, que estén concentrados, hoy día me gustó la actitud, y eso tengo que reconocerlo, yo sé que los jugadores ven este programa, y por eso, y por eso nosotros le mandamos este mensaje, aquí nadie hace una crítica destructiva con el afán de afectarlos a ustedes, nosotros, haga de cuenta, somos ese amigo que cuando estás mal, te llama la atención, es como dice, tienes un pana que está con esa pelada que no la deja y que lo tiene mal, déjala, te lo aconseja un pana, y tu pana no es tu enemigo, tu pana te aconseja, tu pana te critica, tu pana hasta te carajea, por decirlo suave, si te tiene confianza y te tiene cariño, eso somos nosotros, eso somos en este programa de melexita.com, eso somos yo, mi nombre es Humberto Ramírez Estrella, y eso somos todos los hinchas que están escribiendo aquí los comentarios, nadie, nadie escribe para, para afectar a nuestro equipo, escribimos para alentarnos, para que corrijan si están mal, y porque nosotros esperamos que por nuestros colores, como mínimo, le den toda la entrega posible en la cancha. ¿Qué dice? Paulo César Robalino López, lo importante es que se sumó, estamos en pelea, muy bien. ¿Qué más nos dice por acá? Pollito del Emelec, que sude la camisa, arriba mi Emelec, totalmente de acuerdo Pollito, muchas gracias por tu comentario, me está dando la razón, eso es lo que queremos ya, nosotros no sabemos si van a ganar, van a perder, van a empatar, eso es relativo, eso depende de las circunstancias del partido. Un partido como están jugando hoy, en otras circunstancias, como lo comparé con la primera fecha contra Macará, habría sido un 4 a 0. Pero bueno, ocurrió pues esa infantil jugada de Alnibale Guizamón, y eso nos cambió todo el panorama, igual ganamos, pero pero pusieron ganas, pusieron entrega, y eso es lo único que nosotros pedimos de todos ustedes, jugadores y cuerpo técnico. Edgar Euclides Andrade, saludos cordiales desde Ventanas, Capital Maicera, Emelec es impredecible, esperemos logre ser regular, pero igual no convence. Gracias Edgar, nos da la razón. Estamos buscando todavía, como empecé la transmisión de este programa, al Emelec, al verdadero Emelec, cuál es la cara de este equipo, cuál es el verdadero Emelec, el que le ganó 9 de octubre, el que le ganó a Liga, el que goleó a Macará 4 a 0, el que le ganó a Independiente allá en Pollo Frito, o es el Emelec que perdió de local con Delfín, es el Emelec que empató tristemente con Cumbayá, es el Emelec que cayó con Gualaseo, es el Emelec que empató tristemente en Bolivia, no sabemos, no sabemos todavía cuál es un equipo de muchos altibajos, si nosotros pusiéramos los datos del rendimiento de Emelec en un cuadro de Excel y ponemos que nos genere los gráficos, las personas que conocen la informática o que tengan un conocimiento de Office, me van a entender, el gráfico sería de una montaña rusa, los rendimientos de este equipo. Y eso, y eso es lo que todavía hoy, hoy es una alegría pasajera y queremos llegar al menos a un momento de estabilidad emocional con lo que nos hace sentir este equipo. Jugamos bien, pero el miércoles volvemos a nuestra realidad, es que así es ese rescalbo, fuera rescalbo, ese será, y pensar que rescalbo ya no da más, si ganamos hoy fue por la garra y gana, y no porque rescalbo hizo algo para mí, rescalbo ya debe irse hace rato. Bueno, muchas gracias Yander. ¿Qué son moscosos? Sería mejor darle minutos a Palacios y sentar un par de partidos a cabeza, es muy estático y solo camina en la cancha. Bueno, a mí me parece que en el gol de Emelec el día de hoy, ojo, no voy a contradecirte que cabeza es un jugador velocísimo, pero dentro de la velocidad que él maneja, porque obviamente la talla que tiene, es una persona grande, yo mido un 81, él debe medir unos 90, unos 90 y pico, y si yo peso 230 libras es la de pesar, algo similar, pero obviamente estirado con la estatura de él. Él sabe usar esa corpulencia que tiene para tratar de abrir espacios y para recuperar balones. En el gol de Emelec quien recupera la pelota quitándola un defensa del Aucas es precisamente Alejandro Cabeza, que hay que darle minutos a Palacios, por supuesto que sí, quizás hoy también era un buen partido para darle minutos, me parece que ante Cumbayá ingresó unos minutos también Palacios, pero ya cuando estaba todo casi entregado. Félix Ríos Morenos, hoy se lo hizo bien y pusieron ánimo. Franklin Flores, saludos desde Carolina del Norte, contento con ese triunfo, un abrazo para toda la gente en los Estados Unidos. Yasmín Vera desde Prosperina en Guayaquil, seguimos firmes, sin aflojar la bandera, hoy mostró una mejoría, aún así ya metemos presión en la tabla y es lo importante, que el pavo tropiece y poner todos los huevos en el clásico, correcto. J.J. Vélez, aunque se haya ganado, Rescalvo no debe seguir en Emelec, el miércoles debe ser el ultimátum para Rescalvo. Isidro Fernando Pepper, Emelec tiene que jugar como siempre, no perder el balón, jugamos mejor y queríamos ampliar. Pollito del Emelec, la defensa está bien, hay que jugar y sudar la camisa. Héctor Pino, Leguizamón es un irresponsable. Sí, claro que sí. ¿Qué dice por acá? Por favor, no jueguen con cabeza, salió y el equipo tiene ritmo, él es un jugador lento, una posición perdida. Bueno, a mí me parece que cabeza contribuye, a mí me parece que cabeza es una pieza importante y que si de repente no rinde todo lo necesario, para el segundo tiempo podría entrar Palacios, por ejemplo, o Lastre también, que el día de hoy lo hizo bien. Pollito del Emelec, ganó mi Emelec, arriba carajo. Robert Poetate vince, saludos cordiales desde Chone, partido que casi me hace infartar, pero lo ganamos, las esperanzas siguen intactas. Ya. Joder Fernando Herrera Arias, es buen partido, ojalá juegue mejor con Palmeiras y Francisco Ceballos, tiene que ser titular. Rescalvo es el famoso del español. Excelente programa. Ah, saludos para Galo, nuestro amigo del WhatsApp, de familia de Melecista, un abrazo para usted y toda su familia, ya saben, toda la gente que quiera clases de inglés, con nuestro amigo Galo Toledo, ahí le dan click al comentario de Galo para que le pidan sus clases de inglés a nuestro amigo de la boca del pozo, que es fiel televidente y que gracias por sintonizarnos, un saludo para toda su familia. Ganamos, pero extrañamos al Melec de siempre. Eso es un comentario muy importante. Ese Melec que tenemos en nuestra retina, ese estilo que nos gusta, sigue ausente. Hoy, por ganas, hoy por entrega, se ganó ante un rival que nos dejó jugar. Porque cuando viene un equipillo de esos aquí a ponerse con nueve atrás y dos al contragolpe, nos hacen ver estrellas. No es mi segundo apellido, que soy Ramínez Estrella. Pero me refiero a que cuando caemos en el juego de un rival que viene a ponerse a hacer la del Murciela o a plantar el bus, como le llamen, tenemos graves problemas para abrir el partido contra ese tipo de rivales. El día de hoy, gracias a que Aucas fue un equipo generoso y un equipo que la buscó, un equipo que puso fútbol ofensivo, es que a nosotros también al contragolpe nos quedaron los espacios para causarle daño. Nos alcanzó para hacerle un gol, pudimos hacer otro, pero ellos también nos pudieron hacer goles a nosotros y también hay que ser justos y reconocerle que la defensa también estuvo muy concentrada. Steven Holguín, para no perder la costumbre, fuera rescalgo. José Hidalgo, Rodríguez lo saca porque le está haciendo la cama a rescalgo. Edgar Ordóñez, que así siempre juegue en todos los partidos, metiéndole a Rechera. Dobier Mendoza, Lastre, buen partido, tiene que jugar más. Sí, totalmente acuerdo, amigo Mendoza. Ese chico tiene que tener más minutos, me gustó. Buena impresión me causó ese muchacho Lastre. Edgar, me parece que es el nombre, Edgar Lastre, así que aprobado por la afición azul, ya había veces nos metió el bolsillo ese chico, hasta con Palmeiras, denle minutos el miércoles. Pollito del Emelec, contigo hasta el final, mi Emelec. Juan Carlos dice, ya era hora que Sebastián vaya a la banca. Buen partido de Quintero, sí, me gustó lo de Joel Quintero. Esos fueron los puntos altos el día de hoy. Y otra cosa, qué partido de Dixon. Dixon corrió toda la cancha. Dixon estuvo adelante, dice, estuvo la media cancha, Dixon estuvo atrás. Además, es increíble. Yo no sé cómo hizo para multiplicarse el día de hoy Dixon arroyo. Qué excelente partido. Hasta hasta Romario Caicedo, de lo que estaba en un 3 sobre 10 su nivel, hoy día ya estuvo en un 6, ya. Esperemos que se vayan contagiando y se me vaya despertando un poquito mi gente, que yo sé qué talento tiene. Esteban Guillermo, hoy vi jugar un Emelec muy bien, con ganas, peleando cada pelota, muy diferente a otros partidos. Ojalá continúe así. Totalmente de acuerdo, Guillermo. Tú has resumido lo que sentimos en este momento. Que nos hemos acordado de ver los talentos que pueden ofrecer estos jugadores, pero no queremos que lo hagan cuando les dé la gana. Queremos ver esa entrega a todos los partidos, porque algunos partidos han caminado en la cancha y eso no es algo que nosotros, como hinchas del Valé Azul, estemos dispuestos a tolerar. Realmente queremos la misma entrega que vimos hoy en todos los partidos. Se puede ganar, se puede perder, se puede empatar, pero siempre se la tiene que sudar y eso es lo que pedimos a todos ustedes. Juan Carlos dice, bien el muchacho lastre. Pollito del Emelec, muy contento por mi equipo. Dice Carla Castro, así que suden la camiseta siempre. Yo hago, corrió todo el partido, bien, pero igual mejora la contundencia. Y Romario, por Dios, aprenda a centrar. Gracias, Carla. La verdad que sí. Yo hago mucha entrega, corrió toda la cancha, le faltó la puntería, la contundencia, como dices tú, pero queremos que todos la suden. La malo de Romario todavía sigue siendo que sus centros no son los de Cuchillo Fernández, no son los de Danes Coronel, lo que nos gustaría ver a nosotros, ¿no? Félix Ríos Moreno, eso es lo malo, señor. Dese cuenta cómo incita. Ronnie Rodríguez, cabezas muy flojo. Barnard Mila Estrada, se va viendo una base de equipo, pero falta más adelante. La prueba de fuego será contra Palmeiras. Yo ya estoy ansioso por ese partido, ya estoy planificando, como pinte habrá que estar ahí en esa, en esos partidos que duele, que en esos partidos que sabes que no somos favoritos, es cuando más tenemos que echarle la la historia y echarle el aliento y echarle como, ser como una avalancha de la presión que tiene que arder en la caldera. Yo no sé, Palmeiras es un equipazo, yo lo respeto, pero la mejor forma de mostrarle el respeto es que yo por mi equipo de clubes por MLEG ese día tenemos que estar ahí rompiendo la garganta. Ese día, no sé, yo no tengo idea, a mí de fútbol no me pregunten. Yo lo que sé es que somos MLEGistas y ese día tenemos que ser una avalancha azul en los graderíos. Ese equipo es un monstruo, ese equipo es un monstruo que está muchos niveles en fútbol arriba de nosotros y tenemos que compensarlo con nuestro aliento. Yo no tengo idea qué vaya a pasar en la cancha, en el fútbol, en lo que sea, pero para enfrentar a este tipo de rivales linajudos es que hemos ampliado ese estadio. Para enfrentar a este tipo de rivales es que nosotros tenemos tantos cánticos para alentar en las buenas y en las malas y no podemos fallar el equipo, no podemos fallar. Es un día en el que no debemos perdernos estar ahí en el estadio. Ya vayan haciendo los planes, vayan, vayan consiguiendo permiso, vayan viendo cómo se regresan a la casa ese día. Jugamos a las siete de la noche el día miércoles y está prohibido, está prohibido no entregarlo todo, los jugadores y los hinchas. Claro, obviamente dentro del marco del respeto, dentro del marco de los reglamentos, que nadie se meta a la cancha para que no haya sanciones de conmebol, que no haya un mensaje racista, de ningún tipo de discriminación, de homofobia, de racismo, de xenofobia, nada de eso. Todo eso está prohibido por el reglamento de Liga Pro y de la conmebol. Pero nosotros tenemos nuestra libertad de expresión, que son nuestros cánticos, dentro del marco del respeto, para mandarle toda la buena vibra a los jugadores que se ponen los colores que nos representan a nosotros como hinchas de clubes por MLG. Así que este miércoles tenemos una cita con la historia, así que será clave el aliento. Y como dice nuestro amigo Barnard Mila, será la prueba de fuego. Javi Zumbana, se notó mejores alternativas, tiene Melec Laster por cabeza y Quintero por Leguizamón. Saludos desde Santo Domingo, arriba Melec. Giancarlo del Ledesma, tiene que darle más espacio a Quintero y Laster, son buenos jugadores y lo ideal, son jóvenes, correcto, apoyamos a los muchachos. Dani Pagul Santander, viene Melec, ya era hora. Dobier Mendoza, roja, no está en nada, solo juega porque va. Andy Manuel Hermann Sagranda, saludos de Melecistas, se ganó con los gustos, pero se ganó con 10 hombres. Tres puntos de oro, si no fuera por la expulsión, quizás pudiéramos haber metido más goles. Los canteranos, Quintero y Laster, las figuras del partido junto a Carabalí. Turra, la expulsión del Leguizamón, que esto sirva como motivador para enfrentar a Palmeiras en casa y de visitante al Táchira, y sobre todo para el clásico. Saludos desde Guayaquil, el barrio Leta Mendy presente, un abrazo para el barrio Leta Mendy, gracias a nuestro gran amigo Andy Manuel Hermann Sagranda. Franklin Vázquez, saludos desde Manhattan, un abrazo para toda la gente en el área triestatal de la Gran Manzana, en Nueva York, en Manhattan, toda esa zona de New Jersey, en los Estados Unidos. Félix Ríos Moreno, solo no pudo definir, pero puso presencia. Franklin Vázquez, lo importante es que se ganó y que la momia Leguizamón no va a jugar dos partidos. Leo Salvador, fuera cabeza, es chueco. Ronnie Rodríguez, cabeza muy flojo, y Ceballos, cada día mucho mejor ganándose un puesto. Saludos para mi esposa, la abogada Nicole Montenegro, mi vida, gracias por tu sintonía. Hoy día la cábala, nuestro pequeño hijo Nicolás Humberto, con su camiseta de Melec. Ya voy a subir las fotos en las redes sociales para que le den esos likes a mi pequeñito que estaba viendo el partido con cuatro meses de edad, ya sintiendo la camiseta, el pequeñito hasta la mamá le estaba dando de comer y dejó la teta para estar viendo conmigo el partido concentradísimo hasta que ganó el bombillo y le estaba enseñando los cánticos al pequeño Nicolás, así que un beso para mi hijo también. Leo Salvador, fuera cabeza, chorrito de tallarín. Como que se volteó aquí un tallarín aquí. No, no, déjalo que está la moda, es un muchacho joven, déjalo que va a decirle el peinado que él quiera. ABC, el fantástico, buen partido, así metiendo ganas. ¿Qué más nos dice? Por acá Armando Rala González, seguimos sumando. Leo Herrera, lo importante que gane, con esa actitud lo queremos ver siempre en mi melec del alma. Daniel Vázquez, Ceballos debe ser titular, saludos desde Cuenca. Gracias a toda la gente en la Atenas del Ecuador, de esa afición linda que tiene el bombillo, allá en Cuenca. Johnny melecista de corazón, lo importante es que sumamos con lucha y garra. Wilfrido Antonio Macías, debe jugar por la banda izquierda. Daniel Vázquez, Ceballos debe ser titular, se puso H hoy. Saludos desde Cuenca, gracias Cuenca. ¿Qué más? Reyes John Michael, saludos azules, la verdad que SDT no convence, así quedemos campeón y cabeza no juega, solo, espere balón, es pesado al estilo de Marlon de Jesús. Julio Sosa Peña, yo vivo en New York, Brooklyn, azul hasta la muerte, sufriendo no es lo mismo que yo vi el Valé de Azul, claro, por supuesto, que no no está, esto está lejos de ser el Valé de Azul. Cuando menos hoy día este equipo, dentro de tantos talentos dispares, en los que el entrenador no logra hacerlo funcionar en un conjunto, en una sincronía, que de ahí viene el apodo del Valé Azul. Cuando menos nos queda conformarnos con aplaudir la entrega, amigo, créame, no sé si esto te va a sonar a mediocridad, pero si no, ¿qué nos va a quedar? Esperarnos a que Rescalvo lo haga jugar bien después de seis años, de diez años al mando de Melec, porque ya tiene tres años, ya va para los cuatro años y todavía seguimos esperando que lo haga funcionar. Seguimos esperando conocer cuál es el Melec de Rescalvo, cuál es el estilo de Rescalvo. Este equipo es de muchos altibajos, este equipo hoy día puso entrega, otro día te juega como jugamos contra Cumbayá. Realmente no sabemos cuál es la verdadera cara y obviamente, Julio, estamos de acuerdo, extrañamos ese equipo que ha demostrado buena pelota y que a lo largo de las décadas nos ha caracterizado un estilo de juego y eso también hace poco nos dio un tricampeonato y nuestra estrella número 14. No perdemos la esperanza de volver a días de ver un buen en buen funcionamiento. Por ahora sabemos que a Rescalvo dudamos mucho que le vayan a rescindir el contrato, no es el estilo del presidente del club, tampoco es que está en, tampoco es que pensemos que el presidente NM es un dios y que no hay nadie que lo pueda hacer mejor que él o que aquí nadie sea cheerleader de la directiva, pero tenemos los pies sobre la tierra y comparamos entre aciertos y desaciertos y hasta ahora humildemente, humanamente consideramos que igual el saldo a favor de las decisiones de la directiva sigue siendo positivo, a pesar de que tiene errores, tiene muchos errores, pero nos da mucho terror pensar que por cabeza caliente uno como socio le dé el voto a otros candidatos que no demuestran ni siquiera conocer el reglamento de Liga Pro. Ustedes vieron hace poco como MLE fue sancionado con 10 mil dólares porque hubieron pancartas con apellidos y está prohibido por el reglamento de Liga Pro utilizar las pancartas para proselitismo y si alguno de ustedes quiere verificar esto, ingrese a Google, escriba Liga Pro reglamentos, ahí van a encontrar los reglamentos y si no también les va a aparecer en los resultados de Google la noticia de Diario del Universo hace poco de la sanción que recibió nuestro equipo. Entonces, si hay personas así que quieren ser candidatos y que ni siquiera conocen que le causan un perjuicio de 10 mil dólares a MLE por poner sus apellidos porque de repente para su presupuesto limitado la forma más fácil de promocionarse es estar poniendo sus apellidos en unos lienzos. ¿Cómo vamos a decir ahorita que se vaya Nacip? Por último y por último ya hasta siendo grosero si es que queremos hablar a la criolla, si hoy te parece que estamos mal con Nacip, ¿cómo va a estar de Guatemala a Guatepeor? Entonces es un riesgo grande y la verdad y la verdad es que con cabeza caliente uno puede decir muchas cosas pero al César lo que es el César y la gente que tiene experiencia y sabe igual cómo a pesar de que a veces jugando igual con este rescalgo que no nos agrada para nada, el año pasado yo no sé cómo igual fue finalista y eso y esa ha sido la tónica de que MLE al menos en el podio ha estado en todos los últimos años, ha sido muy pocas las veces en las que no está en Copa Libertadores al menos. Entonces por ahora eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos y como Azul es lo que vamos a alentar, no porque nos satisfaga, ni porque nos llene la retina, ni porque sea un equipo maravilloso que nos acordaremos por siempre del 2001 a 2022, sino porque nosotros en el 2021, 2022 y 2023 y 2040 y lo que sea, y hasta que la muerte nos lleve, vamos a ser hinchas de clubes por MLE, ahora que van a haber ciertos equipos que te van a gustar más, por supuesto que sí, si tú comparas y ves la foto de MLE tricampeón, claro que con Miller Bolaños y con Ángel Mena y con Dren en el arco y con Pedro Quiñones y con a Gabriela Chilien en la defensa y con Osvaldo Lastra, era otro el funcionamiento. Pero no podemos aferrarnos a eso, siempre el equipo tiene cada año que estarse renovando y en algún momento tiene que encontrar el funcionamiento y este señor, Imael Rescalvo, que es nuestro actual técnico, en algún momento tiene que hacer funcionar esa plantilla de jugadores. Javier Cantos, saludo desde La Poza Canuto, que siga mejorando mi bombillo. Julio Sosa Peña, los saludo cordialmente desde New York, Brooklyn. Julio, muchísimas gracias para ti, para toda la gente en Brooklyn. Andy Manuel Aramanza, Rescalvo sigue sin convencer, ahora veo por qué el Kuki Juárez dijo que le ardían los ojos ver jugar al Emelec y que Melec no se dirige así porque Melec es un grande. Gracias, Andy, me haces acuerdo. Hoy es el cumpleaños del Kuki Juárez, de Carlos Alberto Juárez, así que feliz cumpleaños para el Kuki, gracias por todos esos 145 goles que le diste a Melec, nuestro goleador histórico. Hoy cumpleaños y no podíamos perder. Hoy día había que dedicarle esa victoria para el Kuki. John William, guaranda constante, aquí es de Guayaquil, contento por el triunfo, pero mal rescalvo, como siempre, encerrándose para lograr el resultado, sí, es que entre sus limitaciones no le quedaba más. Wilson Ewez, rescalvo fuerte del bombillo, es el que le está haciendo daño al equipo y hasta el final de la Libertadores llegamos y jugamos en la casa del pavo, hubo más ganas que fútbol, Lastre entró muy bien. Wilson Ewez, rescalvo fuera del bombillo. Andy Manuel Armanza, ojalá que el hecho de haber sido sustituido haga que el mago Sebastián Rodríguez vuelva a aparecer de nuevo en los partidos. Manuel Pazmiño, Manuel, yo hago nunca puede, dice, Lastre, diez veces mejor que cabeza. Eddie Jativa, saludos from Daytona Beach, gracias a nuestro amigo Eddie Jativa. Manuel Pazmiño, el equipo jugó mejor sin Rodríguez, cabeza le guisamón. Javier Bustamante Balseca, saludos Humberto desde Destin, Florida. Un abrazo para toda la gente ecuatoriana en Florida. Jugó muy bien el equipo. Manuel Pazmiño, Joel Quintero, diez veces mejor que le guisamón. Andy, queremos ver esa garra y entrega a todos los partidos y pensar que con una plantilla limitada el año pasado se sacaban resultados. Soy emelecista, pero desde hace cuatro años nuestro equipo viene haciendo un fútbol nefasto y una pena verlo jugar, pero la hinchada de Melec se ha hecho conformista y se contentan con estos triunfos. Que yo viendo este fútbol me da vergüenza. Gracias por la atención. Freddy, muchas gracias por tu comentario. John Guaranda, el problema es que hay partidos en que los jugadores dan todo, pero rescalgo sale con cambios inoficiosos y nos cuestan el resultado. Andy Manuel Armaza, se vienen los noventa y tres años de vida institucional de clubes por Melec. Ojalá los jugadores mantengan esa garra siempre, sobre todo los partidos venideros. Claro, es que mira, este miércoles veintisiete de abril. Es el día antes del aniversario de Melec. O sea, qué mejor manera de celebrar nuestro aniversario que luchándola toda y buscando y vamos a ganar a como de lugar con el cuchillo y los dientes contra ese súper palmeiras que viene a visitarnos. Va a ser dificilísimo, va a ser, va a ser una misión imposible, prácticamente le van a decir mucho, pero es, pero, pero ese día no, no podemos fallar los hinchas. Ese día toda la vibra, todo nuestro positivismo tiene que estar para encender al bombillo. Leonardo Alarcón, los jugadores no quieren al técnico, desde Puerto Viejo. Andy, si le ganamos al pavo en su basurero ya podríamos estar hablando del verdadero proyecto rescaldo, pero eso sí depende de los jugadores, correcto. Javi Zumbana, desde que salió Lleguizamón, jugamos con nueve, cabezas no da una hasta que fue cambiado por lastre. Prosperina, dice Yasmín Vera, tenemos que hacer un buen papel ante Palmeiras, ya el veintiocho cumple un año más de historia nuestro equipo querido, hay que ganar para celebrar ese aniversario. Manuel Pazmiño, el gordo cabeza y el malo Lleguizamón no juegan bien, así su técnico sea guardiola. Yasmín Vera, muy bien, hay que celebrar el aniversario. Leonardo Alarcón, el mediocre de rescalbo ya lo tiene el tigre de Palacios comiendo banco y no lo pone a jugar, sabiendo que viene en Nacional y haciendo goles. Freddy Hidalgo, saludos desde Madrid. Neme le ha fallado a los hinchas por renovar un técnico de tercera categoría aquí en España, que lejos está del Valerio Azul que yo he conocido. Manuel Pazmiño, el tigre de Palacios no llega ni a gato, lastre 19 meses mejor que cabeza. Oscar Marcelo García, Dixon excelente partido, lastre entró bien, deben darle más minutos, tres puntos de oro que nos ayudan a seguir en la pelea por la etapa, esperando que el pavo hoy tropiece y el próximo mes entrar con todo el clásico. Miguel dice, excelente el equipo sin Rodríguez. Princes Cusme, Oscar Marcelo García, no lo entiendo, ni porque ganamos critican y no ve que jugaba con uno menos. Churchill, Buenaventura, ronquillo, hasta me dormí ver el segundo tiempo, no hay futuro. Eddie Jativat, todos los buenos equipos tienen su bajada. Nemi, presidente vitalicio, ha hecho de Melen una gran institución, así que nada contra Nemi, pero sí es verdad que necesitamos un nuevo DT. Sí, bueno, eso hoy día en un grupo de WhatsApp leí una analogía muy interesante. Es como que ustedes tengan un carro nuevo de paquete, que es bueno, recién, todo nuevecito, pero tienen una llanta que está con fallas. En esta metáfora, esa llanta es rescalvo. Ustedes qué hacen, botan el carro, no, ¿verdad? Cambian la llanta. Bueno, eso es lo que pide la gente azul. Así, eso es un pequeño resumen de lo que pide la gente. Luis Armando Lor dice, Pepe Aguá, presidente. Miguel Jerez, más chances para Garcés y Lastre. Bueno, amigos, muchísimas gracias el día de hoy por su valiosa sintonía. Hoy día estamos contentos con una victoria, preocupados por lo que hay que corregir, pero siempre se puede corregir con mayor tranquilidad cuando hay una victoria. Eso no tiene duda. El día de hoy, tranquilamente, el Aucas en los últimos minutos pudo habernos empatado. Nosotros también pudimos haber ampliado la ventaja y no ocurrió. Eso nos demuestra que este equipo todavía tiene un largo camino por recorrer. Nos quedan cinco fechas más y aquí cualquier cosa puede pasar porque así es nuestro torneo. Mi nombre es Humberto Ramírez y yo los invito que visiten nuestra página web emelexista.com en donde vamos a relatar, vamos a redactar el resumen de este partido. Gracias también a todas sus valiosas contribuciones y también vamos a mantenerlos informados sobre todo lo que tiene que ver con Gemelec, sobre todo esa previa de lo que se viene con ese partido histórico contra Palmeiras. Un gran rival nos visita el bicampeón de la Copa Libertadores y nosotros y nosotros estamos a las puertas de nuestro aniversario número 93. Así que no podemos fallar el equipo, estamos enojados, estamos todavía cabreados porque no juega como queremos. Hoy día al menos se ganó poniendo ganas, poniendo mucha entrega, luchando las pelotas, sintiéndose como dueño de casa. y el miércoles no podemos fallarle. Así que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Chau, chau.